Hola, soy Kim Moya y hoy empiezo este viaje que espero podamos compartir y crear nuestra bitácora de artista. Llevo muchos años a nivel internacional trabajando y creando espectáculos de pintura en directo y también como es evidente en mi taller, creando, investigando, exponiendo y dando talleres de este mundo tan apasionante como es el arte y como es la creatividad. Estoy muy feliz de empezar este viaje y me voy a aportaros mi humilde experiencia para poder crear juntos, para poder aprender y sobre todo para compartir la pasión y la emoción que genera la creatividad y el arte. Así que estoy muy feliz de empezar este viaje juntos y por eso vamos a utilizar nuestra bitácora de artista, un cuaderno o muchos cuadernos donde ir apuntando nuestras ideas, donde ir haciendo bocetos y donde anotar cada experimento y cada juego que realizamos a través del arte. La bitácora era el cuaderno que llevaban los capitanes de los barcos para apuntar todas las novedades en los viajes y nosotros haremos lo mismo en este apasionante mundo de la creatividad. Y para empezar, pues qué más fácil que mostrar mis libretas, que al final son mis recuerdos como mis memorias, pero sobre todo para mostrarme tan transparente como pueda. Hay algunos que están bien, como este, otros que son más bocetos, otros trabajados desde fotos, intentando hacer retratos de personas, otros más inventados, pero sencillamente son momentos de necesidad, de dibujar, de pasar el tiempo, entrando un poco en el placer, sencillamente de deslizar un pincel, deslizar un lápiz, un lapicero, apuntes tomados sobre todo en viajes, estos que vemos son en aeropuertos, pensando a veces personajes, inspirándote en unos viajes que hay tantísima gente distinta y enriquecedora que te inspira para crear nuevas personas, nuevos personajes. También puedes utilizar cualquier tipo de libreta para hacer tu bitácora, para hacer tus apuntes, aún a veces notas al lado. Está en concreto desde hace igual, empecé 10, 12 años atrás o más, y algunos de estos bocetos que hacía tiempo que no veía me inspiran y me hacen recordar en el momento creativo que estaba y que siempre son cosas que cuando vuelves al cabo del tiempo y te das cuenta de cómo ha sido tu evolución, hacia dónde te has ido desarrollando y también la parte de los recuerdos te lleva también a nuevas ideas. Os dejo aquí abajo mi mail personal donde podéis mandarme dibujos y me encantará comentarlos con vosotros. También abro un Instagram donde podamos compartir nuestra bitácora, nuestros dibujos, nuestros bocetos, nuestras ideas. Y espero que sean estos canales de comunicación que poco a poco podamos ir haciendo y ampliando una buena familia de personas apasionadas por el arte. Sería genial si te suscribes y le das a la campanita aquí en YouTube para poder ir compartiendo vídeos y estas experiencias que espero que sean fantásticas durante este viaje. ¡Suscríbete!